Son 106.5 Bueno, yo creo en la Biblia. Y yo también. Sí. Nació en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís. Era de madre dominicana. Nació en 1932. Originalmente, su declaración de nacimiento de San Pedro, y él firmaba García Mautín. Cuando sus padres deciden venir a Puerto Príncipe, a este entonces hace una nueva declaración, y se le invierte los apellidos, y se le asume el apellido del padre, que era el diante de madre dominicana de San Pedro. Mira, con el nacimiento de San Pedro, primero, cuando nací entre el gobierno de la primera vez, él era el jefe de mi ejército. Yanclo, que supuestamente sale de vacaciones en 1988, decidió hacer una junta de gobierno. En su condición de ser el jefe de la dinastía, tenía la autoridad para visitar un gobierno provisional que supiera su ausencia en unas vacaciones que fue lo que se le anunció al país. Esa junta de gobierno la encabezaba el ministro, secretario, jefe de la Fuerza Armada, y la conformaban el coronel William Regalá, y el coronel Philip Yampi. Cuando se dice que, yanclo, yadir, no va a regresar en ti, entonces, esa junta de gobierno, hacen una elección, esa junta duró desde el 86 hasta el 88, se hacen una elección en noviembre del 87, y se fiega la toma de posesiones, una fecha similar a la fecha de salida, de, yanclo, que fue un 7 de febrero, por eso la toma de posesión en Haití, está establecida en el 7 de febrero, como fin del duvalguerismo. Danció una misma elección, esa elección de la mandalada climática, del social cristiano, que tenía mucha vinculación con la República Dominicana. Durante el gobierno de Manila, se conduce un hecho, que provocó un golpe, vacilaron al mundo, desde junio, desde febrero a junio, son tres meses, cuatro meses, entonces, ¿qué ocurre? Danci regresa, de haber sido la jefe de la Junta de Gobierno, regresa a ser mi jefe de la Fuerza Armada, y toma la decisión de remover a un jefe militar de un cuerpo especializado, de los cuerpos táctiles, que se llamaba Loleo Pardo en Haití, Danci decide hacer una remoción del Coromén Jean Coupon, aquí el Coromén Coupon, que se le consideraba como el jefe del cartel de Cali, en el Caribe, y con Hacienda en las Islas Hispaniolas. El Coromén Jean Coupon resiste su remoción a su traslado, y un serenco que se llama Ismael Rebú, le dice al presidente, el jefe de la Fuerza Armada, es una independencia a hablar con el presidente, si se oye muy bien, si se lo puede afectar, no 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 puede afectar. Sí. Cuando Nanfil Barón de Manigay le dice que tiene que ordenar que el coronel Jean Coupon abandone el retinto de Loleo Pardo, el presidente Manigay dice que yo puedo hacer, si tú eres un palio y no lo puedes quitar. Entonces, el sargento Ismael Rebú, que era un sargento de las unidades tácticas, agarró siete sargentos más, rodearon a Jean Coupon, en el retinto de Loleo Pardo, le cortaron el agua, la luna, eso duró la confrontación de varios días, y eso trajo como consecuencia el derrocamiento de Leslie Manigay. Y el surgimiento de nuevo de Nanfil como presidente es facto por tres meses, de junio a septiembre. Sí. Entonces en septiembre se produce el derrocamiento que lo da Prósper Abril, que era un coronel muy, muy importante de la Fuerza Armada haitiana de este momento. Sí. Oye lo que ocurre, Nací tiene hijos haitianos de su primer matrimonio y tiene una hija dominicana de su segundo matrimonio con una dominicana también de San Pedro Macorilla, fallecida, que se llama Gaby. Ok. La tradición haitiana tiene un problema. O sea, un hombre que fue presidente dos veces, y que lo vayan a enterrar en un país extranjero, en el protocolo actual de la familia y de la tradición, es muy difícil acentrar que se lo vayan a asistir. Pero ¿qué ocurre? Nací siempre decía, yo soy dominicano, yo nací en República Dominicana, yo he morido, yo nací. Entonces ahí está una cuestión entre los deseos de los hijos mayores y su decisión al final de su vida. Y yo vivía con su hija más pequeña, que es médico. Sí. Bueno, no, no fuimos. Bueno, pues, Delis, muchas gracias. Entonces, ¿qué tú recomiendas finalmente? Que quemen el cadáver. Bueno, se impone la decisión del muerto en vida. La decisión del muerto en vida. Él vivía en Santo Domingo, nació en República Dominicana, porque documentos hablan de Haití. Sí tiene más de 20 años viviendo en República Dominicana. Sí, bueno. Pues, muchas gracias. Las propiedades que tenía en Haití, incluso las he vendido hace mucho. Ok. Se lo tiran a los perros y se envenenan. Bueno, pues, muchas gracias, Delis, muchas gracias. Él fue el que mató hasta el duro, yo. Gracias a ustedes. Bien, bien. Bien, buen día. Yo estaba ahí. Ok. Son ahora las 8.